Se cuenta que un grupo de personas se divertían con el pendejo, un pobre infeliz y de poca inteligencia. Él se la vivía haciendo pequeños mandados y divirtiendo a gente por limosna. Diariamente, algunos hombres llamaban al pendejo al bar donde se reunían y le daban a elegir entre dos monedas. Una de tamaño grande de 100 pesos y una de menor tamaño pero con valor de 500. Él elegía siempre la más grande y la menos valiosa, ocasionando risas y burlas de todos. Un día, alguien que observaba al grupo divertirse con el inocente hombre, lo apartó y le preguntó que si no había notado que la moneda de mayor tamaño tenía menos valor que la de menor tamaño. Y él le respondió, lo sé, no soy tan pendejo como todos creen, vale cuatro veces menos, pero el día en que yo elija la otra, el jueguito se va a terminar y no voy a obtener mi moneda diaria. Esta historia puede terminar aquí como un simple chiste, pero se pueden sacar varias conclusiones. La primera es que quien parece pendejo no siempre lo es. La segunda es, ¿quién es el pendejo de la historia? La tercera es que una ambición desmedida puede acabar con tu fuente de ingresos. Pero la conclusión más interesante de esta historia es que podemos estar bien, aun cuando los otros no tengan una buena opinión de nosotros. Por lo tanto, lo importante no es lo que la gente piense de nosotros, sino lo que uno piensa de sí mismo. Recuerden, el verdadero hombre inteligente es aquel que aparenta ser pendejo delante de un pendejo que aparenta ser inteligente. Adiós. Gracias. 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 Gracias.